Con el Virtual Aquarium convierte una tablet en un alucinante escenario virtual. Pinta y personaliza la tarjeta para crear peces que cobrarán vida en 3D al proyectarse desde la tablet al interior del acuario. Aliméntalos, dales mimos o incluso gástales bromas. Ambullete en un mar de diversión con el Virtual Aquarium de Juguetrónica.